Estoy mirando atrás, puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochear, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi mundo Dolor, lo conocí, recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan, jamás fallé y me mostré Me he tocado y más, mil sueños más, viví a mi mundo Ese fui yo, el que elegí, hasta la tarde quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Podrarte vivir, siempre viví, a mi manera Amé, también sufrí, compartí caminos largos Me perdí y rescaté, paz no guardé, tiempos amaros A paz, a paz, me arrepentí Si amando a mí, todos mis sueños Y yo me arriesgué Y sin creír, fue a mi manera Pueden decir o criticar Si yo aprendí, a renunciar Si hay que morir, y hay que pasar Nada dejes, sin entrecar Porque viví, siempre viví, a mi manera Si yo aprendí, a mi manera ¡Gracias!